Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo unboxing aquí al canal Retomando la sección de los unboxings aquí que tanto les gusta Ya sea de Godzilla, de Dinosaurios y en esta ocasión como pueden ver Se trata de Dinosaurios y yo sé que este paquete no es del todo como que una edición nueva Ni es, no sé, lo último que haya salido sobre Jurassic World Pero bueno, ¿qué tiene de especial este paquete de figuras? Bueno, pues que este me lo envió uno de ustedes Me lo regaló un suscriptor que se hace llamar CJP12 Así que pues muchas gracias a ti CJP12 por enviarme este gran paquete De que contiene pues 15 Dinosaurios como podemos ver aquí Dice 15 mini Dinos incluidos Que esto es algo que sin duda yo ya quería desde tiempo atrás Solo que pues por alguna u otra razón Más que nada por estar consiguiendo las figuras de Godzilla Es que pues había abandonado un poquito aquí el tema de Dinosaurios Pero junto con esto próximamente también llegará el unboxing de la Indominus Rex Que pude conseguir hace un poco tiempo Que ya la tengo por ahí pero no la he abierto Pero bueno, pues vamos a ver qué tal está este paquete de 15 Dinosaurios Que me emociona mucho desde hace pues un tiempo que la quería Y vean, aquí vemos que se tiene que recortar para abrirlo Así que vamos a proceder a recortarlo Ok, a ver, se supone que ya debe abrirse Pues más o menos, no sé, creo que no lo hice bien Pero de que se abre, se abre Ahí viene, ahí viene, ahí viene Y vean amigos, aquí están las figuritas Que nos contiene Vamos a sacarlos Esto hará que la colección de Dinos crezca Aquí Porque pues tenemos como que más figuras Kaijus Que de Dinosaurios Y es que la verdad ambos me interesan mucho Aquí vemos que también nos trae una hojita aquí adentro Que es como pues como el catálogo Quiero pensar que se trata de esto A ver y nos menciona cuáles tiene Y aquí vemos que tiene al Tiranosaurus Al Metracantosaurus A Velociraptor Blue Al Indoraptor Al Stegosaurus Tiene al Baryonyx También tiene al Dilophosaurus Tiene al Stegi Al Triceratops El Triceratops está incluido aquí, creo que sí Bueno, es como que los nombres de todos los que incluye este paquete Y está aquí el Apatosaurus El Alosaurus Que pudimos ver en Battle at Big Rock Que por cierto, sube bueno de corto Entretenido, entretenido Tiene sus fallas Que de hecho ahí ya les hice un review en el canal Con mi opinión al respecto Y aquí está una de las que más me interesa La Indominus Rex Pequeña La Indominus Bebe Aquí está el Carnotaurus El Mosasaurus Y un Teranodon Así que pues vamos a ver el paquete Vamos a ver ya aquí las figuritas que están Vean Vean que bien luce Aquí está Aquí está Mosi Vean Vamos a ver ¿Dónde se abre? Más cinta Ahora sí vamos a ir sacando todas las figuritas Y vamos a ver este que ya está aquí suelto Vean Este es el Stegosaurus Vean que bonito está Lo que me disgusta tantito de estas figuras Es que pues no tienen el gran trabajo de pintura Simplemente están de un solo tono Como pueden ver este Stegosaurus es todo verde Si tienen buenos detallitos que se asemejan mucho Tanto a la figura grande A la figura pues oficial de como lo vemos en la película ¿No? Cuando vimos por ejemplo este En The Lost World En la 2 Jurassic Park 2 Y pudimos ver esto Y vean Aquí está el estilo de Battle Damage Porque tiene este Estas rasgadas Como de pelea con otros dinosaurios Estas heridas Aquí podemos ver sus placas De este Stegosaurus Que muy bonito De hecho están un poquito más grandes De lo que pensé que estarían Y me gusta mucho Porque no están tan minis Tan pequeñitos Que se te pierdan en algún rincón Está muy bien Así que pues vamos a ponerlo aquí A un lado Vamos a ir poniéndolos por aquí Aquí está el primero Que se vaya al valle De los dinosaurios Vamos a sacar el otro Que esto se trata de Un Apatosaurus Vean Aquí lo tienen La cara del Apatosaurus Que se ve bien Se ve bien Lo único que Es lo mismo en todos Que nada más maneja Un solo color Y aquí está la rasgada De que fue atacado Por otro dinosaurio A ver En tema de articulaciones Estos Al ser tan pequeñitos No poseen Ninguna articulación No es simplemente La figurita Como para mantener ahí Como un Meramente un juguete Porque estos Si son propios de juguete Más no del todo De colección Uno los puede tener ahí En sus estantes Y todo Pero Están pensados Para hacer más Un juguete Para niños pequeños Y bueno Pues ese es el fin De estas figuras Y ok Vamos a ponerlo Aquí también Al lado del Estegosaurus Y vamos a sacar otro Y aquí está Uno también De mis favoritos Que se trata De el Stigi Que por cierto Tuvo una muy buena Participación En Jurassic World Fallen Kingdom Cuando ustedes Se acuerdan Por ejemplo En esa parte Donde Owen y Claire Estaban en esa celda Y gracias al Stigi Pues pudieron salir Porque él rompió Esa reja Y bueno Pues eso fue muy bueno Creo que gustó mucho La participación Del Stigi En esta película Y pues aquí Lo pueden observar Vean aquí Los pequeños detalles Sus cuernos Aquí el Parte de la cabeza La pequeña cola Y lo que me está gustando También es que Se pueden mantener De pie Como está este Aquí Y pues Espero que ese También se mantenga De pie Muy bonita esa figura Por cierto Hasta este punto Si yo veo recomendable Que ustedes adquieran Este pack De 15 figuras Pero bueno Vamos a ver Los demás Vamos a ver Si se puede mantener Aquí de pie Si Si se pudo Ahora vamos a sacar otro Y a ver Aquí tenemos otro Y se trata Del Metriacantosaurus Vean amigos Aquí están Los detalles De esta Minifigura Como las demás Y la verdad Los envié Me está gustando Este paquete Y pues de nueva cuenta Agradezco A CJP12 Por enviarme Este pack De figuritas De dinosaurios Que saben Que me gustan mucho Y pues muchas gracias Por este gran regalo Vamos a sacar Otra de las figuritas Ponemos esta Aquí a un lado A ver si se mantiene De pie Ya tiro al STG A ver Muy bien Si se mantiene Ahora vamos a sacar Otra figura Uno de mis favoritos A ver Ven aquí Ven aquí Ah este es un Teranodon Oh vaya Este tiene Pues otro color Vean Aquí pueden verlo Este si tiene Otra variación O como esos Que están De un solo color Este tiene aquí Como un ligero Tono rojo Aquí de la parte De las alas Y la verdad Que se agradece Mucho En videos anteriores No sé si ustedes Recuerdan Me compré Un Teranodon Un poco más grande De los que vienen Creo que en 12 pulgadas Creo que si Estuvo bien Y no están tan caros Cuestan menos de 200 pesos Y bueno Pues vale mucho la pena Estas figuritas Vean Ok Vamos a ponerlo Aquí Este obviamente No creo que se mantenga De pie Vamos a dejarlo ahí Ahí como A ver Siguiente A ver De que se trata A ver Ok Este es el Alosaurus Vean Como pueden ver Ese tampoco tiene Ningún tipo de articulación Solo está En un solo tono gris Pero los detalles Aquí De las Del relieve De los ojos De los dientes De todo ello De la figura Si lo tiene Pues muy marcado Así que por ejemplo Si tú eres una persona Muy buena En los custom Estas figuritas Serán pues Una buena opción Que tú puedes pintar Para que luzcan mejor Y pues creo que Se verían Excelente Ahora vamos a pasar A la otra Si efectivamente Se mantiene bien Este Pues no me dejarán mentir Este es el favorito De muchos El Trisera Tops Vean que bonito está Creo que todos Nos enamoramos Desde la primera película De este dinosaurio Y desde siempre Porque este ha sido Un dinosaurio Pues muy emblemático De pues Desde la franquicia Hasta el de los dinosaurios En general El Triceratops Quien no recuerda Cuando salían En esta caricatura Del valle De dinosaurios Muy buena la película Estos De la infancia Pues muy bonita Esa figura Vamos a ponerla Aquí a un costado Y vamos a darle Un poquito más rápido Porque falta todavía Lo de este lado Ahora viene Uno de los protagonistas De la siguiente película La que vimos De Jurassic World De Fallen Kingdom Y se trata de El Indoraptor Vean esta es La primera figurita Así pequeña Del Indoraptor Que tengo Porque tengo también El de 12 pulgadas Nunca me conseguí El Indoraptor Super articulado Porque les digo Si me gustan Muchos estos Pero no soy tan fan Para estar comprando Todas las figuras De dinosaurios Que van saliendo Que la verdad Son muy buenas Estuve a punto De comprarme Al Mosasaurus Pues el gigante Pero pues No me lo compré Es mejor Para comprar Otras figuras Como por ejemplo De Godzilla Y es por eso Que eso me detuvo A adquirir Otro tipo De figuras De estos Pero pues Me conformo En tenerlas Aquí en pequeño De hecho Ya tenemos Aquí al Mosasaurus En pequeñito Así que pues Todo bien Todo bien Todo correcto A ver Lo ponemos aquí A un costado Y vamos a sacar Otro de aquí Del pack De figuras Y toca el turno De El Dilophosaurus Otro dinosaurio Muy bueno De la primera Película Esa escena Tan icónica Cuando ataca A ese científico Que se quería robar Pues el ADN De los dinosaurios Para comerciar Con ellos Nos quería vender Como todos ya conocemos De la primera película Pues aquí está El Dilophosaurus Y como los otros También está Todo de verde Con un buen trabajo De pintura Para customizarla Quedaría perfecto Vean Vean que bien se ve La Dilophosaurus Muy bonita Muy bonita Ahora vamos a ponerla Aquí a un costado Para pasar con los otros Porque A ver Se me está rando Mucho Y aquí tenemos A otro dinosaurio Que se trata Del Baryonyx Vean Este igual Está como en un tono Verde Oscuro Algo así Algo así Me gusta que todos Se pueden diferenciar Entre ellos No es como que confundas Al Baryonyx Con el Alosaurus Así que este es un punto Muy bueno De estas minifiguras Que a pesar de estar pequeñas Pues está muy bien Cuidado el detalle Y eso es algo muy bueno Que se agradece Vamos a ponerlo Aquí Para pasar A la siguiente figura Que a ver Cual Cual elegimos Vamos a elegir A la Pues más icónica De esta Pues de esta Trilogía De Jurassic World Que ahora se trata De Blue Que está ahí Como que arrebatándole El lugar A nuestra querida Rexy Que siempre ha sido La más icónica De todas Pero a Blue Ha tenido pues Bastante protagonismo En estas películas Y vean De hecho Ya tengo una figurita De Blue Que compré En individual Pero esta parece Que tiene como otra pose Se ve diferente A esa Y Tampoco tiene articulación Vean Lo bueno de esta Es que pues Obviamente Al ser Pues evidentemente Blue Pues si le pusieron Aquí su rayita Azul Y no se quedó Solo en el tono Gris Que trae la figura Y pues Luce muy bien Vamos a ponerla aquí Vamos a sacar Otra figura Esta se mantiene A ver A ver Si se mantuvo De pie A ver ¿Cuál otro? ¿Cuál otro sacamos? Pasamos Con el Carnotaurus Aquí tenemos El Carnotaurus Que vimos Por primera vez En Pues esta segunda Película En Fallen Kingdom Cuando estaba La erupción Del volcán Y se acercó A Owen y Claire Que se encontraban En la girosfera Y vean Vean que bonito Yo igual Me quería comprar La figura grande Del Carnotaurus Ese que abre La boca Y que le hicieron Muchos memes A este En nuestro amigo Carnotaurus Pero pues Quizás en el futuro Quizás un regalo De navidad Un regalo de reyes Estaría bien Regalarme alguna De estas figuras Sobre todo El Mosasaurus Grande Pero a ver Vamos a dejarla aquí Pasamos a la siguiente Figura También se mantiene De pie Muy bien Ahora elegimos A la Indominus Previo a hacer El unboxing De su figura Pues de esta edición Que sacó Mattel Porque ya teníamos Una Indominus De Hasbro Pero ahora tenemos Una de Mattel Y esta es la pequeñita De hecho Esta es la primera Indominus Que hizo Mattel Y ya luego hizo La versión grande Que compramos Pues hace unos días Vean que bonita Esta Se supone que esta Es como una edición De camuflaje De la Indominus Que luce excelente Vean Vean aquí Los detalles Si no lo pueden ver Es normal Se supone que es Transparente A ver Por cierto Estos ya no he visto Que tengan el detalle Del Battle Damage No veo que tengan El daño Porque pues Creo que Los carnívoros Son los que hacen El daño Y los que están Ahí como dañados Son los herbívoros Creo Bueno no Ahí está El halosaurus Que tiene un daño Y vean A ver A ver A ver Aquí Bueno esperaba Que esta Indominus Tuviera Articulación Aquí en la mandíbula Y no lo tiene Solo tiene aquí Una manchita A ver No No Todo bien Todo bien Muy bonita la figura Y pues esperemos El unboxing ahora De la Indominus Más grande La nueva que sacó Mattel Vamos a ponerla Aquí Frente al Carnotaurus Y ahora sí Antes de pasar A pues Mi favorita De todo este paquete Vamos a sacar A la favorita De toda la vida De todas las películas Y se trata de La T-Rex De Rexy Vean Aquí está La bonita Rexy Que tampoco tiene articulación Pero luce muy bonita Y de hecho La voy a poner al lado De mi T-Rex Más grande Para que sea como Su cría Vean que bonita está Que genial figura Vamos a ponerla aquí Y finalmente Pasaremos a la Última figura Y la que más me gusta De todo este pack Y se trata de Mozzie Que tuvo su gran aparición Al final de Jurassic World 1 Cuando se traga A la Indominus Y miren Que genial figura Porque de hecho Esta sí tiene Articulación en la mandíbula Es la única Con articulación De todas estas figuras Pequeñitas Y vean que genial Bueno de hecho Este sería mi segundo Mi segunda Mozzie Porque tengo una Pero de las que salían En el huevito Kinder Y como que no cuenta Digamos que esta es Mi primera Mozzie Que luce muy genial Así que vean Vean que bonitos Están los detalles Muy bien cuidados A pesar de ser Una figura tan pequeñita Vean la cola Y bueno Ni tan pequeñita Digo pequeña Porque esta es Su versión mini Porque el otro Pues sí está Verdaderamente colosal La otra Mozzaurus Que venden gigante Y pues esta está Muy bonita No le pide nada A las demás Y el color igual Respetaron Pues como que La esencia de Mozzie Y vean que bonita Luce La verdad que me ha gustado Mucho Todas estas figuras De este paquete De 15 Y aquí las pueden Apreciar En pues en esta pose Que les acabo de poner Y así finalizamos Este unboxing Y review De estas 15 Minifiguras De Jurassic World Que pues vinieron En este pack Y que pues Muchas gracias De nueva cuenta A CJP12 Por regalarme Estas increíbles figuras Muchas gracias amigo Por este gran detalle Que te aseguro Que aprecio mucho Y pues estoy Sumamente agradecido Muchas muchas gracias Y nos vemos Hasta el siguiente video Con el unboxing De la Indominus Rex La nueva Indominus Que lanzó Mateo Te saludo Desde Kaiju Kingdom Y hasta la próxima De la Indominus Rex